Más de las escrituras del viernes ¿Estás teniendo jugadas? Sí, mañana jugamos a las 10 Ya pusieron la cintura, no te llamas ¡Vamos! No, 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 vámonos, vámonos, vámonos Míquelas ¡Ven, venga! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡No está listo! ¡No está listo! ¡La potencia de la tienda! ¡Hablas potencia siempre! ¡Alecio, ¡no! ¡Alecio! ¡Media, media altura! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos!!! Diana V ¡Guale! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gracias por ver el video!